compa me está confundiendo que ánimo mucho yo ando con pura princesa no chupa marco entonces si le dolió el comentario hasta balazos nos damos bueno continuamos con el siguiente vídeo no podemos observar más que lo mismo de siempre porque porque ya bueno en el vídeo anterior se vio que estaban picando y está tan picado también luego la única diferencia es que ahorita ya hay un moco y un poquito de juego y una hoy ahí y no lo teníamos burro por quién votaste aquí no queremos mula mira pues 4 años ya comimos m y 4 años volvemos a comer m no dice hay una buena de las hijas y guana calidad que todos los que van hay una buena y una mala que todos vamos a comer m ajá lo bueno es de que nos van a alcanza para todos pero si todos vamos a comer alcanza desde un principio no o sea que este chiste no sirve ese que hizo el meme que tiran la piedra para que aprendan el burro dijo mucha hay un meme dice que dice los que votaron por sandra torres dice que por favor publiquenlo en facebook para saber y zampalio un comentario cada vez que los veamos va entonces la fabi que bueno que avisaste cuando pasa por la calle piedral sí pero sea chingando No es por eso, mi mamá va a votar, mamá, ¿por qué voto? El voto es secreto, pero realmente a nadie le importa, todos lo andan contando, o sea, como quien dice... Sí, pero vos le preguntaste a viejitos, entonces los viejitos todavía se lo creen. Hasta los de la escuela, hasta los de primaria, eso va. Realmente. ¿A quién le preguntaste? Le pregunté a Colón. Vaya. Le pregunté a mi tía, pero no está viejito. ¿Todos están viejos? Hablamos de la chiqui, de la yaki, de mí, de Pilar, de... ¿Quién? No, tu tía ya está ancianito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El mayor tiene pues? No. Güey, ¿sabes qué pasó en las noticias? Muere antes de votar. Es el meme que todos sacamos también. Recieron carbón. Una viejita de la tercera edad fue a votar, todavía después es mujer. Mira pues, una cosa muy importante, Xavi, ¿por qué no te quiere decir? Digamos que vos odias a Sandra Torres, porque hay muchos que la odian. Y viene y te dice, ah, yo por Sandra Torres, ¿qué vas a decir? Ah, qué mula esta, mi tía. O sea, ella no va a querer que digas eso. Entonces pues dice, ah, es secreto. Y si dice, ah, yo voy a... Ah, pero, o sea, ella piensa eso. O sea, cualquiera pensaría eso. Entonces, yo sí, realmente, a mí no me importa que digan por qué. Yo digo, ah, yo voté por aquel güey nada más para que se vea pinta. No me importa si es su trabajo en él. Porque realmente nadie va a hacer el trabajo. Nadie. Todos hacen... Bueno, tal vez algunos hacen lo mismo. ¿Saben lo que pasa? Uno no sabe en quién creer. Uno no votaron por la Torre Buenzo Lola. Ahí sí no votaron por la... Ellos votaron por la... Por la... Telma... Telma Cabrera. Cabrera. Yo no vi... Yo no estuve pendiente de los votos ni nada. En la ciudad capital votaron por Viva. Por eso les digo... Por eso les digo que... Pero, mira pues... Me hubiera gustado que ganara ese señor que Maynard decía. Pero quien... Pero quien a mí... A mí... Mira pues... No entró a la segunda. Pero quien sí estoy de acuerdo en que no debería estar y prefiero a otro, es a Roxana. Les voy a decir una cosa. Roxana. ¿Por qué Roxana? Roxana. Roxana. Digo, esta... Esta, ¿cómo se llama? Sandra Torres. Roxana está presente. Y él tuvo problemas con la ley. Él y Colón hueviaron. Y todavía tiene problemas con la ley. O sea, no es que tuvo. O sea, todavía está el caso peleándose de que ella huevió. Y ella dice, no, yo no. Yo soy inocente. Solo Colón huevió nada más. Chon ahí alegando y la... Todavía no puede celebrar. Sí, sí, ahorita. Porque todavía falta la segunda vuelta entre Sandra y otro señor. Ajá. Vanista. Sí. Ustedes dirán, ah, pero... Pero Sandra ganó. Van a decir, sí, Sandra ganó. Va a ganar otra vez. Escucha. Digamos que Sandra Torres tuvo 11 mil votos. Digamos, 11 mil personas votaron por ella. Y por el otro solo votaron 9. 9 mil. Ok, ok. Sandra Torres tiene ventaja. De 2 mil. Pero recordá que hay 20 mil que votaron por otros. Otros va. Y si esos 20 mil votan por este que no es Sandra Torres. Ajá. O sea que, ¿a qué le va a ganar? ¿Por qué 19 mil votos? Ahí está la cosa, eh. Sí, bravo, Chon. Porque no les cayó bien. Los que no les cayó bien. Ajá. Ajá. Por eso votaron por otra. Por eso, aunque ella vaya ganando, no pueden ganar victoria, Uncha. Entonces, ahorita sí. Y si van a empadronar, todavía para este día, voy a empadronar. Yo, yo voy a ir a votar. ¿Por quién vas a votar? Por eso. Es un voto secreto. Digo la palabra. ¿Sabes lo que pienso yo? Yo siento que no va a ganar. ¿Quién? Sandra Torres. Siempre, sí. Siempre se lleva al primer lugar. ¿Hm? No creo que va a ganar. El otro tiene varios planes también, pero... Yo no había visto. Yo no me mienteré. El que sobresale, digamos, era el que yo te estaba diciendo. Sí. Ese, porque tiene una, como, característica fuerte. Ese sí. Este... Como que esa noticia sobresale. Ajá. Al sujo. Ese sí está ahí a pinta lo que quiere hacer, güey. Si lo hace, yo votaría por él. Y yo le digo, mira, a ganar. Si lo hace. Ahora, si no lo hace, entonces... Yo le digo, ganar. Muchachas, ¿qué pasaría si todos quedaron empates? Para que lo mata más los arranques de la raíz. ¿Qué pasaría si todos quedaron empates? Y Burri, Burri, vos tenés el último voto que no se ha dado. Como de menor de edad. No, menor de edad. Hombre, si es menor de edad, no puede votar. ¿Bien puede votar? Yo te digo que vos no fuiste a votar, no te interesa. ¿Qué si todos quedaron empates? Si vos sos el único que no has votado. Ah, pues ya no se puede votar porque a las seis cierran la elección. Sí, pero digamos en ese caso... Necesitan un voto. ¿Para quién sería tu voto? Todos quedaron empates. Te ofrezco, ¿no? Está por mí. ¿Cuánto me das? Le doy un voto. ¿Venderías tu voto? El que te dé más. Lo vendo. ¿O lo regalás? Yo lo doy de todo corazón. Yo lo vendo, muchachos. El mejor postor. Todos modos, si van a chingar, pues que chinguen. Pero yo voy a tener el dinero. ¿Cuánto ofrece? Muchachos, pero el Salvador no tiene buen presidente. ¿Ah? Ah, sí. Ahí casi no hay mara. El Salvador, ¿qué tiene vos, Willis? Tiene buen presidente, dice. Lo bueno es que ahí no hay mara. No hay mara, güey. Eso lo demuestra bien. ¿El Salvador? No, El Salvador está un poquito más jodido que nosotros. Bueno, según las estadísticas, eso dice. Yo no vivo en El Salvador, no me creas. Yo le he ido a traer una cosa y ya regresa. No le creas. Está bueno, Willis. Ah, quien sí me sorprende que está bien en sus leyes es Costa Rica. Costa Rica. Ah, sí. Como quien dice, aquí todo bien, no hay tanto pedo, así como quien dice. Sí, hay problemas, sí hay maras, sí hay como se llaman, porque nadie se salva de eso. Honduras. Honduras, yo no sé. Ah, ¿cómo va a estar bien en Honduras si todos los hondureños están emigrando? Hola, Maynard. Mirá, en Costa Rica está todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Gracias. ¿Qué pasó ya aquí? Ponete a hacer algo malo. A ver, nunca vinieron los limones. Burro y los limones, te mandaron a comprar limones. Yo mandé a Willy, Willy ya nunca vino, para que me dijo la yaquita. Willy, grita Willy, Willy, grita. Para que nadie me agarre. No, grita Willy. 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 No responde. Willy. Willy. Que no conteste, que no puede decir qué. No puede decir qué. Ya quiere que diga, ¿qué? Y ahí está. Ya me la... Porque Willy también está jugando. Sí, Willy se metió. Y él eliminó la palabra moto. ¿Y él? Willy. Willy. Mucha, ¿y por qué se ponen los cuares? Moco sola, Fabi dice cara de moco. De ahí para allá nadie. Moco. Ay, sí. Y también dijo otra palabra que me dio risa, no me acuerdo cuál. Mawish. Mawish. Fíjate una botellita de aceite, la más chiquita. Gaby. ¿Vení? Ella está me refiriendo, mira. Y ahí se ve como limones. O sea que... Aquí no puede decir... Ah, él eliminaron la palabra. La Gaby mejor ni habla, mira allí, tranquila. ¿Está jugando Gaby? ¿Era eliminó? ¿Vení tampoco. ¿Eliminaste el vení? No. Ah, Gaby. Él dijo vení. Ajá, le tienes que pegar. ¿Vení? Mira la Mawish. Las manadas de la Gaby no duelen. No, la Gaby no pega duro. Bien pega duro. Mealy. Ay, no. Responde. No seas maleducada. Sí, no seas maleducada. Mealy. Pero en el video... ¿Qué tenés que decir? Recordá que dijimos que mientras estén grabando me las debes. Y después solo se recuerda de las palabras. Ajá. Recuerde yo que eso arregla. Vaya pues. Fabi. ¿Qué? Te dije... Dijimos que mientras grabamos no vale. Mi nombre está eliminado también. Fabi está eliminado. Fabi. La Javi. ¿Qué la eliminó? Y a mí me eliminaron que no puedo decir a la Fabi tú. Solo vos. No puedo llamar tú a las personas. Porque yo estoy acostumbrado a decir... Ay, tú. Yo le digo a la chiqui. ¿Y tú, chiqui? Chiqui, ¿cuántas veces te he dicho tú en la vida? Ninguna. Una vez te dije yo nada más. No, no me he dicho tú. Cuando yo te escuché, ¿qué dijo tú? Ni enfrente. Cuando platico con alguna clienta por así, por la calle o lo que sea, si uso el tú y eso es lo que esperan que yo diga tú. Pero es muy raro que yo mencione tú. ¿Qué, eliminaron también? Yo también. El Fabi. Está eliminado el yo. ¿Quién? ¿Vos? ¿Cuáles están eliminados? Ay, ay, yo. Estábamos grabando. Bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. No, no, no. Después del video no cuenta. A ver si es que termina.